¿Sabías que hay tres alimentos que pueden transformar radicalmente tu salud, tu cerebro y hasta tu longevidad? Tengo algo especial para compartir que podría cambiar la forma en que ves tu dieta para siempre. Y si te quedas hasta el final, te revelaré un ingrediente sorpresa que es como el secreto mejor guardado para tu salud intestinal y cerebral. Así que no cambies de video, porque lo que estoy a punto de desvelar podría ser el cambio que tu cuerpo ha estado esperando. Vamos a descubrirlo juntos. Como saben, las verduras son, de lejos, algunos de los alimentos más importantes para la salud y la longevidad. Pero ya saben que no todas las verduras son creadas iguales. Número 1. El humilde hongo. Primero que nada, los hongos son cada vez más fáciles de encontrar. Diferentes tipos de hongos están apareciendo en nuestros supermercados. ¿Por qué? Porque los hongos tienen propiedades increíbles que deberías conocer para mejorar tu salud, tu salud cerebral y tu longevidad. Primero que nada, los hongos contienen muchos polisacáridos, es decir, múltiples azúcares. Ahora, la palabra azúcar no debería asustarte. Los polisacáridos son moléculas de azúcar que están unidas entre sí con enlaces químicos estrechos que nuestro sistema digestivo no tiene buenas enzimas digestivas para descomponer y absorber el azúcar. Pero la buena noticia es que nuestros amigos intestinales, el microbioma intestinal, tienen las enzimas para descomponer estas moléculas de azúcar y las consumen. Así que estos son en realidad fibras prebióticas en los hongos que las bacterias intestinales consumen y, a su vez, producen postbióticos y ya me han oído hablar de los postbióticos antes. Los postbióticos son en realidad lo que ayuda a la pared intestinal, ayuda a tu sistema inmunológico, ayuda a tus vasos sanguíneos y ayuda a tu cerebro, todo dándoles prebióticos como los que contienen los hongos, a tus buenas bacterias intestinales. Los hongos son ricos en melatonina. Ahora, la melatonina no es la hormona del sueño, la melatonina es en realidad solo uno de los dos antioxidantes en tus mitocondrias. Y como sabes, las mitocondrias son la clave para tu salud a corto y largo plazo y tu energía. Así que dale algunos hongos para que trabajen. Obtén la melatonina de los hongos. Y no, comer hongos no te va a dormir. Lo siento por eso. Prueba algunos de los nuevos para un máximo impacto. Los hongos y itaque, fáciles de encontrar ahora en la mayoría de los supermercados. Están llenos de un polisacárido llamado beta-glucano que es excelente para la salud intestinal, pero también se ha asociado con la reducción de los niveles de colesterol en personas que toman beta-glucano. ¿Qué tal la melena de león? Se conoce como el hongo de apoyo cerebral. La melena de león solía ser increíblemente rara, pero ahora comenzamos a verla en muchos supermercados. ¿Por qué quieres melena de león? Porque las personas que comen melena de león producen un compuesto llamado BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Lo que significa es que el BDNF realmente hace que las neuronas crezcan y se dividan. Entonces, ¿puedes imaginar que podrías mejorar tu cerebro comiendo un hongo de melena de león? Es cierto, puedes. Reicy, los hongos Reicy se conocen como el hongo de la longevidad. En mi opinión, realmente saben como el chocolate oscuro. Son un gran potenciador inmunológico y también un potenciador de la longevidad. Consigue los simples hongos crimini, están justo al lado de los champiñones blancos. Resulta que la mayoría de la gente tolera bien los champiñones blancos. Pero como sabes, veo una gran cantidad de intestino permeable en pacientes con enfermedades autoinmunes. Y cuando hacemos pruebas de sensibilidad alimentaria en estas personas, un número de ellas da positivo en la reacción a los champiñones blancos. Pero no reaccionan a las otras formas de hongos. Así que si te preocupa o si tienes problemas con el SI o intestino permeable, opta por los hongos que acabo de mencionar. Consigue los hongos marrones que están en cada supermercado y deja de lado los champiñones blancos. Finalmente, he escrito y he tenido videos en YouTube sobre los hongos Portabella. Son como un bistec en su textura. Hacen una excelente base de pizza usando los hongos. Y en mi primer libro, hay una deliciosa pizza de hongo Portabella que te encantará y que mi esposa y yo disfrutamos muchas veces. Incorpora hongos en tu vida. Número 2. Aquí hay uno que a todo el mundo le hace arrugar la nariz, pero hasta que hayas probado el Kingombo asado en el horno, quédate conmigo. El Kingombo y otros alimentos vegetales ricos en prebióticos son fenomenales para ti. El Kingombo está cargado de fibra soluble. Y la fibra soluble es lo que les gusta a tus bichos intestinales. Y créelo o no, dato curioso, el Kingombo absorbe lectinas. Bloquea las lectinas para que no entren en ti. Así que, cuanto más Kingombo puede introducir en ti, mejor. Ahora, ¿por qué quieres estas fibras prebióticas? Resulta que los prebióticos son lo que los amigos del intestino quieren comer. Y lo que eso significa es que nuestra hambre en realidad está controlada por nuestras bacterias intestinales. Y si le damos a los amigos del intestino lo que quieren comer, que es fibra prebiótica, literalmente envían mensajes de texto al cerebro. Y esto ha sido confirmado en estudios humanos que le dicen al cerebro, hey, nuestras necesidades están satisfechas aquí abajo. No tienes que tener hambre. No tienes que ir a buscar otra comida porque hemos obtenido todo lo que necesitamos. Así que consigue algo de Kingombo, ahora está disponible congelado en casi todas las tiendas. Descongélalo, cortalo por la mitad, ponlo en una bandeja para hornear, vierte un poco de aceite de oliva y sal y pimienta sobre él. Mételo en el horno a 400 grados. Sácalo después de unos 10 minutos, voltealo, mételo de nuevo durante otros 10 minutos. Y puedo decirte en nuestra casa, estos Kingombo asados nunca llegan a la mesa de la cena porque la familia los consume directamente de la bandeja para hornear. Son tan sabrosos. Y si crees que no te gusta la viscosidad del Kingombo, y eso ha sido un motivo de rechazo, estos no son viscosos. Son crujientes y saben mejor que cualquier papita frita que jamás hayas probado en tu vida. Y a tus amigos del intestino les va a encantar y bloquearás cualquier lectina que estés comiendo. Finalmente, número 3, las verduras amargas oscuras como la rúcula, la acelga, el pak choi y el radiccio, lo que algunas personas llaman la lechuga roja italiana. Estas están casi en cada supermercado ahora. Y como sabes, están entre los alimentos más saludables del planeta. Uno de mis dichos favoritos dice, más amargo, más mejor. Los estudios de personas longevas muestran que tienen un amor por los alimentos amargos, las verduras amargas. Y la razón es que esa amargura oscura son los polifenoles en estos alimentos. Los polifenoles no solo alimentan a las buenas bacterias intestinales, sino que los polifenoles son la clave para mejorar realmente la salud de tus mitocondrias mediante el desacoplamiento. Te brinda energía duradera, mejora tu digestión y metabolismo y te mantiene saludable a medida que envejeces. Aún mejor, todas estas verduras oscuras están cargadas de fibra para llenarte rápidamente y mantener felices a tus amigos del intestino. Otro dicho favorito es, si comes verde oscuro, te volverás delgado. Y por supuesto, estas verduras oscuras y rojas están llenas de grandes cantidades de vitamina A, C, vitamina K y K2, B y E, todas las cuales realmente faltan en la mayoría de nuestras dietas y promueven la salud completa. Gracias por acompañarme hoy y descubrir estos increíbles super alimentos que no solo pueden mejorar tu salud, sino también tu vida. Espero que esta información te inspire a probar algo nuevo y a integrar estos poderosos alimentos en tu dieta. No olvides consultar mis otros videos para más consejos y secretos de salud. Recuerda, tu viaje hacia una mejor salud comienza con cada elección que haces en tu alimentación. Nos vemos en el próximo video. Sigue explorando y cuidando de tu salud. Hasta la próxima.